¿Hay algún producto de Amazon que te encantaría que te regalaran en este Black Friday o en Navidad? Pues mira, he visto un par de ellos, ¿eh? Mira, hay uno que le entrevistamos además en el programa, es una PyME, o sea, hay como 9.000 PyMEs en España que van a estar en el Black Friday, que eso es muy bueno, apoyar a las pequeñas y medianas empresas. Y hay una en Sevilla que se llama Cervezanía, que tienen un kit, ahí lo dejo, familia, amigos, tienen un kit para hacer cerveza artesanal en casa. Mira, en estos tiempos en los que no se debe salir mucho, pues mira, tienes la fabriquita de cerveza en casa y cuando de repente se te acaba dices, espérate que saco el kit. Eso y un robot nuevo de cocina que tengo un modelo ya un poco antiguo y me han dicho que las últimas generaciones, vamos, ya te cantan y te bailan mientras te cocinan. Eres muy práctico. Bueno, muy práctico, claro, es que yo creo que el Black Friday tiene ese punto para mí, que es de pensar en lo que necesitas, no lanzarte a comprar sin saber qué, sino pensar, hacer un repaso en tu casa, oye, ¿qué me vendría bien? Cosas que luego vayas a usar, porque en el fondo es lo que hay que hacer, pensar lo que necesitas antes de lanzarte a comprar. ¿Regalarías algún producto de Amazon a Isabel Pantoja, que tu compañera en Idol Kids, que no lo está pasando yo creo que muy bien, se está hablando muchísimo de este tema? No sé, a ella le gusta mucho cocinar también para sus amigos cuando está en casa, así que a lo mejor para que las penas con pan son menos, para que, no sé, hay unas máquinas ahora que te enseñan a hacer pan y eso, para que se distraiga un poquitillo, porque a mí me da mucha pena lo que les está pasando. ¿Cómo vas a pasar la Navidad, las fiestas, Jesús? No lo sé todavía, lo que las autoridades, sobre todo sanitarias, recomienden es lo que voy a hacer, bueno, y luego las otras autoridades, las normas que nos pongan las tendré que cumplir, pero lo que se puede hacer, si este año toca menos gente, menos gente, si este año toca no poder estar todos juntos, pues hay que aceptarlo, es cuestión de unos meses, las vacunas están a la vuelta de la esquina y hay que aguantar el último esfuerzo, así que bueno, intentaré ponerme un zoom y los que no puedan estar en persona nos veremos por la pantalla. ¿Y ya para terminar, deseo para 2021? Pues el de todo, el planeta creo que es un grito unánime, y es que esas vacunas que están a punto de llegar sean eficaces y todo esto el año que viene por estas fechas no sea más que un mal recuerdo. Muchísimas gracias, Jesús. A vosotros. Gracias y suerte. Gracias. Chao, chao.